Esto es para ustedes, la cumbia del cometa Esa es la cumbia del cometa, báilala pero que rica está Cumbia que cura la tristeza, gózala que esa rosita está Esa es la cumbia del cometa, báilala pero que buena está Cumbia que cura la tristeza, gózala que esa rosita está ¡Puro sabor! Cumbia que cura la tristeza, gózala que esa rosita está Esa es la cumbia del cometa, báilala pero que rica está Cumbia que cura la tristeza, gózala que esa rosita está Esa es la cumbia del cometa, báilala pero que buena está Cumbia que cura la tristeza, gózala que esa rosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que esa rosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala pero que buena está Cumbia que cura la tristeza, gózala que esa rosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala pero que rica está Cumbia que cura la tristeza, gózala que esa rosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que esa rosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que esa rosita está ¿Algo que vamos a incluir?